Y el equipo cambió la cara en el segundo tiempo, ¿no? Y se logró por allí un empate épico, aunque quedó la sensación de que perdieron dos puntos. Sí, bueno, mira, creo que en el segundo tiempo es la idea de juego que tenemos. Salimos con toda, con mucha intensidad, con Maxi. Bueno, tratamos de buscar los espacios, buscar más ataques, bueno, por suerte se dio el empate y hasta pudimos haberlo ganado. Y partícipe en las dos situaciones de gol de Belgrano, ¿no? En el penal, en el centro, en el empate de Vegetti, ¿y fuiste en alguna medida determinante? Bueno, por suerte sí, pude ayudar al equipo, que es lo importante. En el penal, bueno, siento que me choca de atrás, me dejó caer y creo que fue claro penal. Y bueno, en el otro pude tirarse en el centro y Pablo siempre estaba ahí y nos erró y por suerte pudimos empatar. Desde el banco y suplente, ¿cómo viste ese primer tiempo? Y fueron dos equivocaciones nuestras. Creo que no podíamos encontrar el pase a los internos. Ellos presionaban muy bien en tres cuartos para adelante. Bueno, con dos errores nos pusimos 0-2 abajo y bueno, tratamos de salir el segundo tiempo con todas. Tuviste que esperar mucho para que se te diera la chance de volver a los 18. Y bueno, entrar y jugar. ¿Te imaginas ahora que podrás tener chance para el partido que viene? Mira, yo voy a esperar hasta el viernes. Hay que trabajar en la semana siempre al 100% y estar a disposición cuando el técnico decida ponerme, ¿no? Siempre dar el máximo cuando me toque. Gonzalo, hablando de lo que decía Pablo, ¿le generaste alguna duda ahora el técnico o no? No, no sé. Yo siempre trabajo el máximo en cada entrenamiento. Él sabrá si ponerme o no. Es decisión de él. Y bueno, yo cuando me toque entrar, dar el máximo siempre. Por ahí se habla, sobre todo, a ver, la enciclacia de los que son ustedes, como Bielsa, como Berti, por ahí no jugar 2-9 juntos. Pero se hablan bastante con Pablo, ¿no? Uno sale, el otro entra. Digo, se entendieron bastante. Sí, sí, por suerte, sí. La verdad que, bueno, cada pelota aérea él le trata de bajar. Yo tengo que estar ahí para, bueno, agarrarse a una pelota y generar un poco más de ataque a los rivales. Bueno, conseguiste los minutos que estás buscando. El equipo consigue un buen punto, pero me parece que en juego le queda todavía mucho para darle. Sí, bueno, creo que sacamos un punto bastante importante por cómo se dio el primer tiempo. Lo trabajamos en la semana. Queremos ir ahora el viernes de visitante y traernos sí o sí los tres puntos. Pero estos son los partidos que uno se puede llegar a lamentar al final de la película, ¿no? Cuando en este campeonato de local no tenés que resignar. Sí, bueno, esto es largo. Hay que hacerse, como voy a decir, fuerte de local. No regalar nada y tratar de buscar la victoria que hace mucho no tenemos de visitante.